Esto de tener problemas con tu sistema operativo, con tu entorno de escritorio, es algo común, algo que pasa incluso en Linux. La ventaja de tener tu sistema operativo, de utilizar Linux, es precisamente la comunidad, la increíble comunidad que hay detrás, que es capaz de dedicar su tiempo libre, de dedicar su pequeño hueco a lo largo del día en ayudarte. Sin embargo, hay ocasiones en las que porque tú no has sabido comunicar el problema que tienes o porque la otra persona no ha sabido entenderlo, pues te encuentras en una encrucijada, no sabes exactamente cómo contar ese problema que tienes y la otra persona no sabe cómo ayudarte. Sin embargo, en estos casos tienes una herramienta, bueno, en realidad tienes muchas herramientas que lo que te permiten es que un usuario de manera remota se pueda conectar a tu equipo y pueda ver exactamente lo que está sucediendo. No me refiero a utilizar una conexión vía SSH que se conecte a través de terminal, sino directamente a tu escritorio para ver exactamente qué es el problema o cuál es el problema que estás teniendo y ver cuál es la solución que puede darle. Porque muchas veces son cuestiones de pequeños detalles o incluso, es más, un desarrollador de una determinada aplicación puede encontrarse en la situación en la que se produzca un error en tu equipo y él intente reproducirlo en el suyo y no consigue reproducirlo. La mejor solución es que tú se lo muestres. Entonces, al verlo probablemente de una manera rápida, pues él detecte cuál es el problema. Así, en este episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente sobre una herramienta que te va a permitir o que le va a permitir a otra persona acceder a tu equipo de forma rebota. Te voy a hablar sobre No Machine. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 192, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea de forma presencial o remota, seguro que lo encontrarás aquí. Antes que nada, antes de meterme con el turrón del podcast de hoy, del episodio de hoy, te quiero contar en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en los próximos días. Respecto al tema de los artículos, contarte que estaba publicando diferentes artículos, artículos sueltos, hasta que recientemente me encontré un tuit de Juan Febles, de Podcast Linux, hablando sobre que estaba implementando una herramienta, un script en VAS, que le permitiera hacer diferentes operaciones con archivos mp3 y OGG, básicamente ponerle etiquetas. Esto me dio a pensar que al tutorial que puedes encontrar en Atareado.es referente a los scripts en VAS, le faltaba una pata, una pata para poder hacer las cosas más cómodas a los usuarios. No solamente a ti como usuario de ese script o como implementador de ese script, sino para otros usuarios. Es decir, tú has implementado un script y quieres que lo utilice otra persona, pero otra persona que por la razón que sea no se lleva bien con el terminal, o bien porque no quiere utilizarlo o simplemente porque al fin y al cabo es una herramienta y no quiere meterse en esos berenjerales. De esta manera, pues siempre puedes hacer un diálogo, un cuadro de diálogo, una interfaz gráfica que permita utilizar la aplicación. Y de eso precisamente va el tutorial que acabo de iniciar, un tutorial sobre diálogos para scripts. No solamente diálogos para la interfaz gráfica, sino también diálogos para el terminal, porque al fin y al cabo también en el terminal puedes utilizar este tipo de herramientas que te van a facilitar enormemente el trabajo. Eso respecto al tema del tutorial que he empezado esta semana. Pero continúo con uno de los tutoriales que llevo desde hace algún tiempo, que es el tema de Ansible. Ya la semana pasada estuve tratando sobre los playbooks de Ansible y en esta semana me meto en el maravilloso y fantástico mundo de los bucles y condicionales. Y es que, pese a lo que puedas imaginar, un playbook no solamente se compone de tareas una detrás de otra, sino que tú también puedes hacer otras cosas muy interesantes, como repetir tareas tantas veces como quieras, y no solo esto, sino también condicionar que se realice una determinada tarea a que se cumplan unas determinadas condiciones. Vamos, lo que viene convirtiéndose en algo más que una sencilla lista de tareas. Algo muy, pero que muy interesante. Y yo la verdad es que le estoy sacando mucho partido, porque en función del sistema operativo que me encuentre al otro lado, pues realizo diferentes operaciones o realizo diferentes tareas o no las realizo. Eso respecto al tema de artículos. Bueno, en este caso más bien respecto al tema de tutoriales. Por otro lado, respecto al tema de aplicaciones, últimamente estoy más por la labor de corregir errores y añadir pequeñas características a determinadas aplicaciones más que por la implementación de nuevas aplicaciones. Bueno, no del todo, porque en estos últimos días he creado o he implementado una nueva o un nuevo complemento para los gestores de archivos Nautilus, Nemo y Caja. ¿En qué consiste este gestor o este complemento? Bueno, pues seguro que recordarás hace pocos días que publiqué un podcast hablando sobre cómo copiar archivos de Linux al móvil. En este caso te hablaba de una sencilla aplicación que era QRCP, que era una aplicación para el terminal que lo que hacía era levantar un servidor web y desde ese servidor web escaneando un código QR, pues descargabas directamente en el móvil el archivo. ¿Qué pasa? Que, como decía anteriormente, no todos estamos dispuestos a recurrir al terminal para este tipo de cosas. Con lo cual, pensándolo, pensándolo, dije, vaya, ¿y por qué no implementar este mismo tipo de solución para el gestor de archivos Nautilus, para Nemo o para Caja? Así que, pues ya está, ahí está, una nueva aplicación. La cuestión es que todavía no la he lanzado y probablemente no sé si la lanzaré la semana que viene o la siguiente, pero vas a contar con ella seguro, porque ahora mismo la tengo en fase de pruebas y te tengo que decir que funciona de maravilla. Así que, otra nueva aplicación, bueno, en este caso, otro nuevo complemento que seguro que le sacarás mucho partido. En fin, una vez ya te he contado todas estas historias, todas estas movidas en las que ando metido y las que encontrarás en los próximos días, lo siguiente es ir directos al turrón. Y en este caso, como te decía, te voy a hablar sobre el acceso remoto con respecto o utilizando la herramienta No Machine. Decirte, antes que nada, comentarte que una de las razones por las que alguien te puede decir que no se quiere venir a Linux es, pues, o bien porque es muy difícil, porque siempre hay que recurrir al terminal o porque, ¿quién me va a ayudar en el caso de que algo no me funcione? Respecto a las dos primeras preguntas sobre esto es muy difícil o sobre si voy a tener que recurrir al terminal o dejar de recurrir al terminal, lo cierto es que esto es cuestión de, pues, de mostrarle claramente que no necesitas recurrir al terminal para nada, para hacer cualquiera de las operaciones que se hacen habitualmente, aunque siempre es recomendable contar la potencia del terminal para hacer casi cualquier cosa que te quieras imaginar, pero yo esto, como lo he dicho en más de una ocasión, lo dejaría en segundo plano. Y luego, respecto al tema de que esto es muy difícil, bueno, pues, tan difícil como en cualquier otro sistema operativo, tan difícil o tan sencillo como en otro sistema operativo. Y respecto al tema de si tengo un problema, ¿quién me ayudará? Pues, precisamente, para este caso tienes el acceso remonto, pues, por ejemplo, en este episodio del podcast que te cuento con No Machine. Pero además de No Machine hay otras herramientas, con lo cual no las tienes que descartar en ningún momento. Y una vez te he contado esto, lo siguiente que te tengo que decir es que tengas en cuenta que esta herramienta no es software libre. Esta herramienta ni siquiera es Open Source. Y esto te lo contaré más adelante. Te lo contaré más adelante para que lo tengas... Pero es muy importante que lo tengas en cuenta porque si solamente utilizas herramientas que sean software libre o que sean Open Source, pues, esta herramienta no es para ti. Tendrás que buscar alguna de las otras múltiples herramientas que existen para hacer esto. Bueno, dicho esto, ¿qué es No Machine? Bueno, pues, No Machine es una herramienta de acceso remoto multiplataforma. Es una herramienta que te va a permitir acceder a escritorios tanto de Linux como Windows como Mac. Pero con una gran ventaja y es que existe clientes para otros sistemas operativos como pueden ser Raspberry, iOS y, por supuesto, Android. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, tan sencillo como que desde tu móvil Android puedes gestionar tu ordenador. Y me refiero a que puedes gestionar a que lo puedes gestionar hasta el más mínimo detalle. Quiero decir que abriéndote una sesión de No Machine o, es decir, accediendo a tu escritorio, a tu Linux desde tu Android utilizando No Machine puedes hacer todas las operaciones que harías habitualmente. Desde lanzar una aplicación hasta meterte en el terminal y empezar a ejecutar comandos como si no hubiera Machine. No hubiera Machine, no. No hubiera otra cosa que hacer. Sobre No Machine, ¿qué te puedo contar sobre tanto la herramienta No Machine como la compañía? Pues indicarte que la compañía No Machine sacó al mercado por primera vez su software NX en 2003. La cuestión es que el núcleo de la tecnología que utilizaba básicamente para todo el tema de lo que es la compresión tanto del vídeo como del audio fue liberado bajo licencia GPL aunque posteriormente y por eso te he dicho inicialmente que esta aplicación no es software libre en 2010 decidieron optar por una licencia propietaria. Decidieron cerrar el software y adoptar esa licencia propietaria que te acabo de comentar. Posteriormente todo esto viene porque inicialmente esta aplicación o esta tecnología estaba enfocada a Linux pero posteriormente en 2013 y aprovechando todo el tema de la tecnología para la compresión liberó versiones de No Machine tanto para Windows como para Mac y NX Software en ese mismo año se convirtió entonces en No Machine. Respecto al software en cuestión pues más o menos ya te he ido indicando sobre de qué va pues no es más que una combinación de códex para videoimágenes basadas en códex estándar y tecnologías propias de No Machine y todo esto combinado es lo que da resultado pues a esta herramienta. ¿Qué características tiene No Machine o qué características vas a encontrar en No Machine? Bueno pues algunas ya te las he contado como puede ser que es acceso remoto multiplataforma que permite la transferencia de archivos de manera bidireccional que tiene la capacidad de reproducir streaming multimedia a unas tasas suficientemente aceptables que te permite realizar la impresión bidireccional también te permite redirigir puertos USB y también te permite el doble factor de autenticación como ves pues tienes un abanico de características muy interesantes que seguro les vas a sacar partido desde luego la característica más interesante o más potente que puede tener esta herramienta es precisamente la compresión y esto es algo que se pone en el manifiesto no solamente en toda la documentación que vas a encontrar sobre No Machine vaya básicamente lo más importante o lo que más resaltan es que vaya a cualquier ordenador a la velocidad de la luz esa es la frase o el eslogan de esta aplicación y es que realmente funciona muy pero que muy fluido o sea yo he estado utilizando perfectamente mi ordenador desde el móvil Android y era como utilizarlo no había o sea como utilizarlo en directo no había ningún tipo de lag bueno utilizarlo en directo no exactamente porque claro al final estás viendo una pantalla de pues de 24 o de 26 pulgadas en una pantalla de 6 pulgadas actualmente con lo cual esto se hace un poquito difícil pero salvando este inconveniente lo cierto es que funciona pero perfectamente funciona muy pero muy bien con lo cual esto para ayudar a alguien que tenga algún problema con su ordenador y poder acceder directamente a su escritorio y trabajar en él pues esto es una herramienta más que fantástica pero no solamente esto no solamente te permite trabajar de manera remota sino que además te permite compartir tu equipo con otros usuarios esto no solo te permite que les muestres el escritorio sino que además te permite trabajar en un mismo documento todos a la vez todos los usuarios con los que estés compartiendo la conexión o sea es algo brutal y no solamente esto sino que además otra de las características que se vaya que como te diría yo que se vanaglorian o que resaltan más que vanaglorian es resaltan los la compañía no machine los desarrolladores de esta herramienta es que te permite ver streaming en directo sin que tú aprecies nada de lag y esto es algo muy pero que muy interesante por supuesto otra de las características que he mencionado es la posibilidad de el envío de archivos pues tanto de tu equipo remoto al cliente como del cliente al equipo remoto y no solamente esto sino que te permite desde tu móvil imprimir directamente en tu equipo remoto imprimir en una impresora que esté conectada en tu equipo remoto o al revés desde tu equipo remoto imprimir en otra impresora vaya que las posibilidades que da son brutales y por supuesto todo esto lo tienes que combinar junto con que se trata de una herramienta multiplataforma lo cual ya ha quedado un poco de manifiesto en tanto en cuanto te he dicho que la vas a poder utilizar tanto desde el móvil como desde cualquier otra desde cualquier otro terminal y por último y para dejar claro todas las ventajas que te ofrece precisamente No Machine es que una de las características que es realmente muy interesante es la posibilidad de grabar una sesión una sesión que esté realizando con No Machine ¿y qué ventaja tiene esto? bueno pues ponte que le estás explicando a alguien o sea que alguien tiene un problema con su escritorio remoto o sea con su escritorio remoto no con su ordenador entonces tú te conectas vía No Machine con escritorio remoto y le explicas cómo tiene que hacer determinada cosa ¿no? por ejemplo cómo activar una impresora tendrías dos opciones o explicársela una vez y que te lo vuelva a preguntar la próxima vez que tenga el mismo problema o que no sepa cómo hacerlo o bien cuando se lo expliques grabar la sesión y pasarle la sesión de esta manera él tendrá la sesión y la próxima vez que se encuentre con el mismo problema pues como tiene la sesión grabada puede resolver el problema simplemente visionando esa sesión y de la misma manera pero al revés quiero decir si alguien te está explicando cómo resolver un problema alguien que se ha conectado a tu equipo vía No Machine de forma remota tú puedes grabar esa sesión y puedes posteriormente aprovecharla para no tener que volver a preguntar una y otra vez el mismo problema respecto a la instalación bueno la instalación es tremendamente sencilla simplemente te tienes que descargar desde la página web de No Machine pues el paquete el paquete está disponible tanto en formato dev como en formato RPM y tanto para las arquitecturas T32 como la de 64 bits a mí me suena que también está disponible para ARM pero lo cierto es que no te lo puedo garantizar simplemente ves a la página y lo miras y eso tanto para el tema de servidor como para el tema de cliente para el tema de cliente para el caso del móvil simplemente tienes que conectar a la Google Play o a la Play Store y directamente descargarlo la instalación pues tan sencilla la instalación me refiero en Linux tan sencilla como un sudo dpkg-i no machine punto dev bueno con la versión en la que se encuentre y lo tendrás ya instalado una vez instalado si lo que quieres es conectarte de manera remota a tu equipo lo que tienes que hacer es levantar un servidor con no machine que eso es cuando mires en el menú todas las aplicaciones que se han instalado verás que hay dos versiones de no machine una de las dos que parece que viene con una gorra de policía esa es la que tienes que levantar como servidor y además necesitarás levantarla con derechos de administrador es decir tendrás que meter tu contraseña y a partir de aquí pues ya lo tienes todo hecho desde esa misma herramienta puedes detener el servidor apagarlo o reiniciarlo en fin súper súper sencillo vaya yo te recomiendo encarecidamente que la pruebes que la pruebes para que veas pues las características que te he ido comentando a lo largo del episodio del podcast evidentemente tienes que recordar que es una aplicación que no es software libre aunque es gratuita respecto al tema de que sea gratuita indicarte que la financiación que dicen viene de la parte de la del contrato que hacen con empresas contrato para proveerles de esta herramienta con algunas más algunas características adicionales que no tienen la 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 versión libre algunas características que hacen que sea mucho mejor o mucho mejor no mucho más cómoda para utilizarlos en ambientes empresariales pero para tu uso personal para tu uso normal para el uso que le puedes dar a una persona para echarla en una mano esta herramienta es más que suficiente y seguro que te va a gustar mucho pero que mucho mucho poco más poco más te tengo que contar espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy espero también que pruebes no machine que le saques un poco de partido que veas las posibilidades que tiene y en su caso que la utilices para ayudar o para que te ayuden cualquiera de las dos opciones es válida recordarte que para dar a conocer este podcast para que este podcast llegue más lejos para que todo esto tenga más sentido necesito un poquito de tu ayuda necesito que me des una valoración ya sea en Apple Podcast o en iVox en cualquier caso te dejo en las notas del podcast un enlace para que te sea sencillo realizar esta valoración recordarte que este es un podcast asociado a la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales es decir este podcast forma parte de esa maravillosa red que te puedes suscribir a esa red en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana ya sea con tu escritorio remoto o sin él pero sobre todo disfruta con Linux un saludo y nos escuchamos el próximo lunes